En esta jornada se dio posesión al nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Ante todo agradezco a todo el sector privado por el apoyo que he recibido. La elección ha sido un acto simple donde se ha elegido al nuevo comité ejecutivo por aclamación. Se ha presentado una sola candidatura del equipo a dicho comité. Es una situación delicada que esperemos sea revertida en el corto plazo a través de la ejecución de medidas, acordes, tendientes hacia solucionar el origen de los problemas que enfrentamos. Tienen que haber muestras claras del gobierno con una política de comunicación efectiva y eficaz para que la población retorne a la ruta de la confianza. Y nosotros estamos prestos a contribuir con nuestra visión, con nuestro trabajo a la solución de estos problemas. La Confederación tiene retos importantes que inclusive trascienden a la institución. Tiene el reto de generar beneficio a todos los miembros de la sociedad boliviana. Es por eso que vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros somos creyentes de que el diálogo es el mejor instrumento para llegar a la solución de problemas de una manera efectiva y rápida. Y si quiere conocer más detalles acerca de este y otros temas, los invitamos a acompañarnos como todas las noches a partir de las 19 horas en Telepaís, Edición Central.